Básicamente darle visibilidad al compromiso de la universidad con el deporte. San Andrés hace mucho deporte, hay mucho énfasis en el desarrollo de todas las capacidades, entre ellas la más importante que creo que está el deporte que es el esfuerzo y la cooperación. Y hacer una maratón con tanta gente es una manera de expresar esa convicción con más visibilidad. El deporte es básicamente un ejercicio de autosuperación, de modo que no importa si sos discapacitado o no, corres contra vos mismo, o expandís la frontera de tus propias imposibilidades. Esa es la idea, todos juntos, familias. Uno de los objetivos nosotros es trabajar mucho la contención social. Esto se da a través de la recreación, el deporte, la educación, la cultura. Y por supuesto que esto no se hace solo, que puede haber una decisión política del municipio, los funcionarios, el consejo, pero si no participan las instituciones y los vecinos, no tienen resultados positivos. Creo que en todos los eventos tiene que estar presente el municipio. En este la universidad lo viene ya haciendo hace siete años. Nosotros lo que hacemos es colaborar, acompañar. Y bueno, creo que realmente hoy salió muy bien. Y eso creo que es el resultado. Creo que nosotros debemos hacer todo, yo digo siempre, acá porque se trata ya de vecinos mayores, ¿no? Pero que lo que hagamos hoy por muchísimo va a ser el resultado de la Argentina dentro de 20 años.